El lunes 23 de octubre fue el día dedicado a la historia y a las artes plásticas en la Semana Cultural María Izquierdo 2017 al presentarse una charla y una exposición pictórica denominadas San Juan a través del Tiempo. Primero fue la intervención del Círculo Histórico y Cultural Entre Amigos, quienes hablaron del San Juan de ayer. Al iniciar, el ingeniero Luis Antonio de Alba Ruesga, habló de la educación a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con una historia del maestro Pedro de Alba y del maestro Pedro María Márquez. Después intervino el señor Adrián Martín, quien habló de una historia ocurrida en San Juan en tiempos de la cristeada. Y finalmente, el maestro José Martín Flores explicó que el verdadero nombre antiguo de San Juan de los Lagos es San Juan Mazatitlán, basándose en unos documentos que datan de mediados del siglo XVI y que el hecho de que muchas personas crean que el nombre era Mezquititlán es por una confusión debido a un libro publicado hasta 1925 y que antes de ese libro no había otros libros publicados que mencionaran a Mezquititlán. Por lo que siendo rigurosos históricamente, el documento del siglo XVI es más confiable que el libro de 1925 y es seguro decir que el nombre antiguo de San Juan de los Lagos fue San Juan Mazatitlán. Al terminar las charlas, se dio paso a la inauguración de la exposición pictórica, en la que un grupo de más de 30 pintores sanjuanenses presentaron sus obras representando varios pasajes de la historia sanjuanense, representando un viaje pictórico a través de los episodios, personajes y monumentos más relevantes que han forjado la historia de San Juan de los Lagos. En estos eventos estuvieron presentes para el corte del listón inaugural el señor obispo don Jorge Alberto Cavazos, el presidente municipal Alejandro de Anda y su esposa la señora Laura Guillén, el síndico Pablo González y la licenciada Norma Macías, directora de la Casa de la Cultura, además de algunos de los artistas que presentaron sus obras. Al final se realizó una convivencia que dio la oportunidad a los asistentes de platicar con los autores y conocer más del proceso de creación de sus obras.